Baby, ven y bésame, ey Quiero vivir para ti Porque la mala yo te amé, ey No sé por qué soy así Baby, ven y bésame, ey Quiero vivir para ti Porque la mala yo te amé, ey No sé por qué soy así Quiero que estés conmigo y no ser tu amigo Solo que seas mi mujer La verdad fue complicado robarte un beso Pero lo puedo comprender Yo lo sabía que estar conmigo podías perder Y yo quería que nuestro amor volviera a nacer Ey, solo quiero que no vuelva a pasar Ey, como en un beso volver a despertar Uh, tu sonrisa como la voy a olvidar Ey, si ni a tu sombra le podía fallar Y sé que hay mucho mejor Y es que yo lo siento En verdad lo miento Pero, como yo, no existen dos Baby, ven y bésame, ey Quiero vivir para ti Porque la mala yo te amé, ey No sé por qué soy así Baby, ven y bésame, ey Quiero vivir para ti Porque la mala yo te amé, ey No sé por qué soy así Ey, es como un sueño y no puedo despertar Solo quiero que no vuelva a pasar Tus besos ya no los puedo olvidar, ey Y tus caricias se van al despertar Baby, ven y bésame, ey Quiero vivir para ti Porque la mala yo te amé, ey No sé por qué soy así No sé por qué soy así